La vacunación masiva a adultos mayores inició este miércoles en los municipios de Linares y Doctora Arroyo tras dos días de retraso debido a las condiciones climáticas adversas en la región. El enlentecimiento del registro, hemos visto que nos tardamos más en el registro que en vacunar, el registro es importante para tener la segunda dosis. Hoy vamos a estar hasta las seis de la tarde y pues esperemos vacunar alrededor de dos mil, tres mil personas en este día y posteriormente se irán abriendo otros centros. Simultáneamente este permanecerá abierto y se van a abrir otros centros. No hay que hacer esto con fines electorales, esto hay que verlo por el bien de la salud de los habitantes de este municipio. El Secretario de Salud Estatal Manuel de la Oexhortó a la población ya vacunada a esperar la segunda dosis, puesto que se necesitan las dos dosis para contraer la inmunidad. Así es y también quiero mandar un mensaje porque algunas personas piensan que ya tienen vacuna y están protegidos y no es así, son dos dosis. La segunda dosis de la vacuna se recibirá ocho a doce semanas posteriormente y de catorce días después de aplicada la segunda dosis es cuando generan inmunidad. Así que ahorita no pueden pensar esas personas que ya están vacunadas y salir a la calle a decir ya no me voy a enfermar de COVID porque pueden adquirir esta enfermedad. Hoy principalmente Foviste Fomerrey como entrenamiento, es una especie de entrenamiento y pues mañana se abren otros centros de vacunación en el municipio y este permanece y bueno pues a seguir trabajando. Es maravilloso que el sector de la población más vulnerable comience a ser hasta cierto punto protegida, claro que sí. Agradecerles a todos los norenses su comportamiento, su orden, su paciencia, su responsabilidad y hacer el mejor uso de este programa que es lo que a todos nos compete. Ay Bob, estoy contenta, gracias a Dios para evitar la enfermedad, claro que sí, claro que sí, hay que cuidarnos, tener salud. Por todo esto que está haciendo el gobierno federal, le damos las gracias a él por todo esto que hace, pues a ustedes también, a toda la gente y al doctor de la O, que es el que promueve todo aquí en Nuevo León, que ya inició esto después de tanto tiempo de esperar para la salud de uno mismo. Muy contentos, nos gusta mucho la organización, empezamos un poquito flojos pero ya se organizó la cosa. Al fin, qué bueno, esperemos que todo salga bien. Es la primera pero vamos a esperar la segunda y esperamos que todo salga bien. Gracias.